El día de hoy, un capítulo muy bueno, muy bueno para variar, gracias por vernos, por permitirnos acompañarlos, por acompañarnos ustedes, son muy amables. Gracias, estamos subiendo un podcast, bueno en el área de podcast de aquí del canal, ya tenemos el podcast del audiolibro retro, la novela retro de El Túnel, Visión de Túnel, la primera temporada, o sea el primer libro, ahí lo pueden encontrar en audiolibro, buenísimo para conciliar el sueño, buenísimo para aquellos que tengan insomnio, nos han comentado, ahora es que me quedo dormido lleno todo, perfecto mano, si de algo te pudimos ayudar, nosotros encantados. Y ahí estamos subiendo también capítulos del libro, Los seis pilares del autoestima, del autor Nathaniel Branden, Un psicoterapeuta, nacido en Ontario, en 1930, en 1994, editorial Paidoso, saca a la venta, se estrena este libro, 1994, en inglés. Un año después sale la versión en español y bueno pues desde entonces ha sido un libro muy importante en el área del estudio de la autoestima, de qué está pasando con la autoestima. Entonces leímos el capítulo, bueno ahí le pusimos en el audiolibro el 18 y en el capítulo 18 precisamente sale algo que no sale escrito como tal y lo podemos relacionar con la procrastinación, no cumplir un propósito, no alcanzar una meta, dejar las cosas para el último y no hacerlas o hacerlas a la carrera así rápido y pues las hago mal o las haces mal y ya las regaste en el trabajo, en la escuela, en fin. En las relaciones interpersonales también la puedes regar por dejar todo al último, por procrastinar. Entonces, independientemente de cuál sea el trasfondo de la procrastinación, que no es tema del día de hoy, vamos a platicarles de este capítulo, las propuestas que son para no procrastinar. Empezando por lo siguiente, los propósitos que nos animan, que queremos realizar, tienen que ser específicos. Tienen que ser específicos. Y aquí les traemos unos ejemplos. Yo traigo mi panzota, entonces imaginen que yo digo, ay, pues voy a hacer ejercicio, no ya. Ay, estoy harto de esta panza y ya la quiero bajar, cabrón. No, cabrón, dice este güey que a las rodillas, no. No, entonces, pues no me defino, ¿verdad? Ay, ya quiero bajar la panza, no. Pues sí, pero son puros deseos, puros deseos. Entonces, hay que evitar deseos, hay que evitar conceptualizar nuestras metas, como hacer lo que se pueda, como esperar a que suceda, como a ver qué sale, fíjate. Ese a ver qué sale, pues no, ¿verdad? Porque ahí aparte de estar procrastinando, me estoy viendo bien pendejo, porque pues, si no sé lo que deseo, lo que quiero, lo que estoy visualizando, mi propósito, mi meta, mi objetivo, o me conformo con cualquier cosa, o quedo medio frustrado, o quedo a disgusto, o me sale contraproducente, como se dice por ahí, me sale sello. Entonces, pues no, no es la idea. Ahí les va un ejemplo que hemos hecho. Voy a hacer ejercicio de pesas una hora diaria, de lunes a sábado, por seis meses, de enero a junio. O sea, está más concreto. Hay definitivamente una meta. El GPS ya está prendido y dice punto A, punto B. Voy a llegar allá. La meta es junio, haciendo ejercicio de pesas una hora diaria, de lunes a sábado, por seis meses. Claro, considerando que arrancamos en enero y vamos a terminar en junio. Otro ejemplo. Llega la foquita. Sí, y trae por ahí algunas cuestiones en su escuela, específicamente en las materias que le anda yendo medio mal, ¿no? Porque pues foquito, hombre, pues le gusta el cotorreo, el ambiente. Pero bueno, dice foquita. Fíjense la meta, foquita. Voy a estudiar y hacer tarea una hora. No, voy a estudiar en casa y hacer tarea una hora al día de lunes a viernes. Voy a estudiar y hacer tarea una hora al día de lunes a viernes. Bueno, mínimo. Pues sí, yo le pondría más, ¿no? Pero pues con una hora que se comprometa al inicio, pues sí. Nada más que faltó especificar este, cuánto tiempo, ¿no? Si una semana, si un semestre, si un año. Pero bueno, aquí está. Una meta más concreta. Fíjense, o sea, la regaron cabrones los del guión. Ya, ya, ya quedé mal. Ya me vi bien chafa porque estuve incompleto eso. Otra. Esta es de los Scoobies. Cuando arrancamos este proyecto como un apoyo en el COVID-19 para los alumnos, ya ven que solamente era modalidad, videoconferencia a las clases, ¿no? Y pues unos que las apagaban, otros que no escuchaban, luego no se entendía y luego nos sacaba el internet o... Pues no les sabíamos mucho, ¿no? Pero entonces ahí es cuando inicia este proyecto y la propuesta fue la siguiente. Pues claro, estábamos aburridos, había COVID, no podíamos hacer gran cosa para entretenernos. Y los Scoobies dijimos, vamos a subir cuatro capítulos. Lunes, miércoles, no, no, miércoles, jueves, viernes y sábado. Cuatro capítulos por semana a las 8.30, durante un año. Durante un año, lo cumplimos. Lo cumplimos. Por eso si ven, tenemos creo que ocho o nueve listas de reproducción y hay bastantes videos en... Pues sí, ¿no? En cada lista de reproducción. Pero eso fue. Lo planteamos muy concreto. No sabemos ni cómo fue que lo planteamos, fue platicando, fue cotorreando. Pero salió. Y bueno, pues gracias a Dios lo cumplimos. Y ahí, y ahí la llevamos. Ventajas. Ventajas de ser concretos, ventajas de ser muy, pero muy específicos. Número uno, vamos a tener un control del progreso. Control del progreso. Punto A, punto B. Yo quiero ir al punto B, en el GPS. Mi control del progreso, perdón, va a ser... ¿Dónde voy? ¿Dónde voy por las callecitas? ¿Hasta dónde he llegado? Lo tengo específico. No voy a buscarte a la plaza. Voy a buscarte a la plaza, en el kiosco, en el pilar que da al norte. Enfrente hay unas banquitas. Me voy a sentar en la banquita de en medio. En la plaza del lado derecho. Muy bien, o sea, concreto. Y se van a ponderar las intenciones con los resultados. Yo tengo mi objetivo, mi meta bien planteado, y voy a hacer el control del progreso. Intenciones contra resultados. Ya estoy entrenando y los resultados no son los esperados. Bueno, entonces tengo que revisar mis intenciones. Porque los resultados no me están dando lo que yo necesito. Foquita está estudiando una hora al día, de lunes a viernes. Ya tuvo exámenes y pues como que no fueron los resultados que esperaba. Entonces, las intenciones no están siendo compatibles con los resultados. Tal vez hay que subir más horas de estudio, hay que revisar las condiciones de sus estudios. Si lo hace con una buena luz, a media luz, si hay ruido exterior, si estudia con audífonos. Entonces, ya va a haber estas modificaciones en pro de los resultados. La segunda ventaja es que vamos a poder modificar estrategias. En base a las respuestas que tenemos, ya que observamos que hay una discrepancia. Yo, siendo responsable de las respuestas que estoy teniendo, puedo modificar los resultados. Aquí ya no vale. Ay, es que no me salió. Bueno, es que se hizo lo que pudo. Bueno, es que yo deseaba eso. Por eso, Nathaniel Branden dice, ser responsable. Responsable de las respuestas. Sí, fíjate bien. Vivir con propósito presenta lo siguiente. Otra, ¿por qué pienso que estos medios son adecuados? ¿Por qué el traslado de A a B es en bicicleta o a pie, patines, coche? La retroalimentación del entorno me informa de lo que voy a conseguir o del inminente fracaso. Es decir, el feedback de información, este flujo de información, me debe de proveer a mí de los elementos necesarios para un pronóstico y curso. Para que me digan, ah, mira, mira, ahí la llevas, vas bien, vas bien. O, ay, cabrón, ya te fuiste chueco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. Muy buena esa. La siguiente. ¿Tengo que contemplar nueva información? ¿Tengo que contemplar nueva información? Pues sí. Sí, porque cada día sabemos que la ciencia avanza y ahorita va con unos brincototes. Marca diablo. Introspección. ¿Qué ondas? Claro, que si me monto en mi soberbia, digo que a mí nadie me va a decir cómo hacer las cosas, que yo soy don chingón, que, o sea, no, no la voy a armar. No la voy a armar y no voy a pasar de ser ahí un cuate que, pues, se monte en su ladrillo, en su soberbia, y se cierra de oídos, de ojos, de todo, ante la nueva información, ante una autocrítica, ante una valoración tal vez exterior. Pues sí, ese cuate no va a alcanzar sus metas. El que no hace ajustes en su conducta, su estrategia o sus prácticas y es algo necesario, no. Ni a pedos va a llegar a su objetivo. Claro que no. Los abogados hacen ajustes, por ejemplo, ellos hacen muchos ajustes en lo que dura un juicio. Ah, porque me dijeron esto. Ah, entonces, ah, entonces voy a contestar con esto otro. Ah, pasó así. Tienen que ajustar, por supuesto. Si no, pues pierden, ¿verdad? Pierden. Y finalmente, tengo que reelaborar las metas. Esta está, para mí, está dolorosa, ¿eh? Reelaborar las metas, cabrón. Yo la asocio con, en la madre, güey, ya fracasé. Tengo que pensar en una meta nueva. Reelaborarla. Me preguntaban que si esto funciona para conseguir pareja o para hacerte guapetón, que te vean guapetón las mujeres, las foquitas. Yo en lo personal creo que no. Que yo creo que estos tips que está comentando el señor Nathaniel Branden no son para lograr objetivos que tengan que ver con la voluntad, con el juicio, con los sentimientos, mucho menos las emociones de otra persona o animal. En este caso, dos animales, foquita y yo. ¿Sí? O sea, no creo que sea para eso. Porque así como yo tengo mi libertad de pensamiento y pienso las chingaderas que yo quiera y siento lo que yo quiera, o a veces ni siquiera controlo lo que pienso y ni lo que siento, pues menos voy a poder... Ya me trabé, güey, ¿qué le pusieron? Menos voy a poder con los sentimientos, ideas, juicios, raciocinio de foquita. No voy a poder, entonces yo no recomiendo esto. Tengo que reelaborar las metas. Ahí sí, porque a lo mejor mi corazoncito está con foquita, la quiero conquistar, pero resulta que foquita, chispas, ya anda estrenando novios, hizo novio de un foco, güey, no mames. Digo, de una foca macho. Entonces, ya anda de novio desde ayer, pues obvio, cabrón, otra cosa mariposa. Y hay que voltear la mirada para otro lado. Entonces, ahí sí estoy de acuerdo en reelaborar las metas. También en tengo un negocio y ahí la llevo, pero después las condiciones, las circunstancias que no puedo controlar, no me son favorables, se vale reelaborar las metas. Muchos comercios, desgraciadamente, restaurantes, centros de entretenimiento, muchos sufrieron las consecuencias de la pasada pandemia, lo pudimos ver, ¿no? Y era algo que el comerciante no podía controlar, no se puede controlar eso. Entonces, sí hubo quien cerró de plano, hubo quien salvó su inversión y dijo, voy a buscar algo más rentable, algo que se adapte a las circunstancias actuales. Bueno, pues en fin, amigos, pues por mi parte sería todo. Espero y esto sirva para yo dejar de procrastinar. A nombre, a nombre de todo el equipo del Scooby Canal, ya saben, un servidor es el que da la cara, pero realmente los jefes, los chidos, son los que están atrás del programa. Les agradezco mucho, por mi parte es todo, como siempre, ya se la saben, que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Gracias.